Ok, preguntas o comentarios. En primer lugar, y lo que voy a admitir, tengo que reconocer el profundo conocimiento que tiene el orador y lo magnífico de esta presentación. Pero, como luchador anticastrista en el movimiento de recuperación revolucionaria MDR, yo puedo decirle que teníamos a Castro en el suelo antes de Girón y teníamos cientos, si no miles de objetivos a atacar, pero yo me quedé esperando en una casa que llegara el aviso de aquí cuando los americanos secuestraron a los del Consejo Revolucionario, hicieron las cosas inexplicablemente desde todos los puntos de vista, porque a Artín y San Román le dijeron que si se iba por un solo punto, por ser tan poco, debía ser Trinidad, que teníamos si no 6.000, cerca de 6.000 alzados en el Escambraje. Pudiéramos hacer muchos otros análisis, pero nosotros nos íbamos a reunir en la Casa de las Américas con Manuel Artín, que en paz de cáncer. Nosotros teníamos todo organizado, igual que otras organizaciones. Pero el llamado fiasco es increíble. Y eso, para no entrar en otras situaciones, porque el conferenciante no soy yo, pero sí le digo que lo teníamos en el suelo hasta que lanzaron, sin avisarnos, el asalto por Dios. Bueno, yo creo que eso es un ángulo muy importante. En este análisis yo no puedo cubrir todos los ángulos, rincones y recovecos de la historia de Cuba. Me alegra mucho que usted lo diga, porque efectivamente hay una serie de áreas, precisamente mi punto es que nosotros no hemos investigado estas cuestiones suficientemente y seriamente como para exponerlas, proyectarlas internacionalmente. Entonces nos quedamos con ellas y no las usamos internacionalmente. Esto es un elemento importante, o sea, efectivamente, la historia, a lo mejor alguien lo saca de aquí a 50 años, ya es demasiado tarde para tener un efecto sobre lo que ha sucedido. Yo estoy consciente de que hay toda una serie de elementos desconocidos, confusos, etc. Pero hay que escribirlos, y hay que escribirlos en inglés, y hay que ir a Washington, y hay que hablar inglés, y hay que ir al Wilson Center, y hay que meterse donde están los izquierdistas directamente en las universidades y pelear con ellos. Eso yo lo conozco bastante bien. Pero hay que hacerlo. No basta decirlo entre nosotros y quedarnos nosotros de consumidores de eso. Y yo, de entrada, por eso dije varias veces aquí, yo respeto a los héroes, y lo respeto a usted por haber sido parte de ese movimiento. O sea, las sociedades tienen, como los seres vivos, tienen una especie de sistema inmunológico que los defienden de las amenazas externas. La sociedad cubana tenía su sistema, que yo llamo socio-inmunológico, muy debilitado. Pero algo existía, y usted es parte de esa resistencia. Pero no era suficiente. No era definitivamente suficiente. Pero hay que documentar estas experiencias. Incluso aunque sea muy tarde ya para cambiar las políticas de gobiernos, etc. Para las próximas generaciones de cubanos. Que tienen que entender. Esto para mí, fundamentalmente, el consumidor que yo espero de esto, es las próximas generaciones de cubanos que van a buscar respuestas en lo que nosotros estemos escribiendo. Y eso es importante. Yo sí lo... Ay, perdón, perdón, perdón. Por eso lo convido a que siga pensando en eso y trate de ver cómo se puede proyectar más. Perdón, Franco. Sí, me parece sumamente interesante todo lo que ha dicho el doctor Sanguinetti. Como él dice, no se puede cubrir todo en 45 minutos. Pero yo creo que hay dos puntos que me sería la pena que usted comentase. Uno, que el modelo que usted habla de la cuestión cubana es estrictamente sobre Cuba. Y hay todo un mundo de la política comparada. Y si uno mira lo que era Cuba en 1952, y ve a otras sociedades, lo cierto es que había muchas, en peores condiciones, en muchos de los aspectos. Sin duda. Había sido sociedades como la Alemania, muy civilizada, que llevó ese gran caudillo que de alguna manera capturó las mentes de esos millones de alemanes y todos sabemos lo que sucedió. Y esa era una sociedad con cientos de años y con una civilización y todo lo demás. Es decir, yo creo que el enfoque de una comparación que no es dentro de esta conferencia es muy importante también para los cubanos porque algunos de nosotros hemos hablado con los checos, con los polacos y con otros, y nos damos cuenta que muchos de los problemas de la sociedad cubana no son únicos de la sociedad cubana y otros han buscado soluciones de alguna forma. El otro punto es que en su último planteamiento del futuro de Cuba habla del exilio. Y yo creo que usted y otros, quizás en otra conferencia, pudiera hablar de lo que está sucediendo dentro de la isla. A mí me sorprende cómo gente que ha nacido dentro del sistema y de pronto sale, tenemos que yo acabo de hablar que salieron hace un par de años, piensan como el doctor Sanguín, han pensado, han buscado soluciones. Yo creo que tan importante como enfatizar lo que el exilio puede y debe hacer es tener en cuenta lo que está sucediendo dentro de la isla. Es decir, cualquiera que se mete en el internet ve un montón de bloggers que pudieran ser conferencistas en la universidad norteamericana. ¿Cómo lo logran hacer? Es un gran milagro para nosotros. Pero hay cubanos en este momento jóvenes en la isla, pensantes, que se hacen esas mismas preguntas y que están estableciendo, creo, esa cohesión social, etcétera, de lo que usted habla. Vale perfectamente responder brevemente a Calzón. Lo primero que dijiste, Frank, yo estoy 100% de acuerdo. De entrada voy a tratar de tocar el tema en la parte que estoy escribiendo, porque es lo que hace fascinante, precisamente, como una sociedad como la alemana, mucho supuestamente más sólida que la cubana, cae en un dictador peor. Yo creo que el mundo le debe, si es que hubo una decisión suprema que determinó que Egipto estuviera en Alemania y que Fidel estuviera en Cuba, si hubiera sido al revés, hubiera sido peor para el mundo. Pero bueno, de entrada el punto es válido. Lo otro, efectivamente, por eso yo hablo, el segundo punto, por eso yo hablo de disidencia interna del gobierno. Bueno, porque hay todo un gradiente, hay toda una distribución de actitudes frente a esto. Hay gente joven que nacieron en el año 80 dentro de la revolución, dentro de esa cosa que se llama revolución, que todavía no hemos encontrado una buena palabra para calificarla, y que sí están esperando una oportunidad, pero están sueltos, además de los bloggers, etcétera. Los bloggers demuestran precisamente que el espíritu del cubano está vivo. De hecho, yo escribí hace muchos años un artículo argumentando de que el triunfo mayor del cubano sobre la revolución, sobre Fidel Castro, había sido el mercado negro. Era un artículo donde yo hablaba del cubano político y del cubano económico. El cubano político estaba aplastado, pero el cubano económico no. El cubano económico sobrevivió. Sí, adelante. Doctor, yo nací, yo era pre-adolescente cuando el golpe de Estado del 10 de marzo, pero como soy de Santiago, el proceso se me quedó todo grabado. Y estoy plenamente de acuerdo con lo que usted ha planteado. Y casi me han respondido una de mis dos preguntas. La primera es, ¿cómo es posible que esa sociedad que usted también ha descrito, y toda la falla que hemos tenido, haya sido desde el punto de vista económico, a nivel internacional tan exitosamente empresarialmente? Esa es la primera pregunta. La segunda pregunta, que yo pienso que es factual, ¿qué sucede en el momento que creo que es próximo, si así el señor quiere, que falte el señor Chávez y el petróleo de Venezuela? Bueno, sobre la primera pregunta, efectivamente, Cuba tenía fortalezas importantes en la economía. Y no solamente en la economía, había gente interesante en Cuba. Hay dos cosas que hay que tener en cuenta también. La economía cubana había alcanzado un nivel de desarrollo bastante elevado en el momento que Batista da el golpe de Estado. En parte, ese desarrollo económico, en parte, se debía a los subsidios de la cuota preferencial azucarera. La economía cubana era una economía semisubsidiada. No sabemos, o sea, el contrafactual, que es la palabra que se utiliza ahora que está de moda, es que hubiera sucedido si no hubiera habido un diferencial azucarero. Aquí Juan Tomás es uno de los primeros que puede responder. De todas maneras, había fortalezas, había efectivamente una clase empresarial pujante, que empezaba y había grandes individuos, etc. O sea, que podemos basarnos en eso. No necesitábamos a Fidel Castro para desarrollar económicamente el país. Mucho menos necesitábamos que a él no le interesara el desarrollo económico del país, que eso es un tema que nunca se ha tocado. La gente vive como que si Fidel Castro hubiera querido desarrollar la economía del país. Ese fue uno de sus elementos de diferencia con el Che Guevara, que nunca se debate nunca. Pero es una de las realidades. El otro tema, si desaparece el subsidio azucarero, Cuba se va a ver en una situación crítica. El subsidio venezolano, quise decir el petrolero. Sin duda, eso no cabe duda. Por eso es que están apurados ahora tratando de tomar medidas que algunos llaman reformas. A mí no me gusta llamarles reformas. Nunca he querido usar la palabra reforma. Ni siquiera en los años 90. Porque no son irreversibles. Pero sí están ahora guatrapeando, si se quiere, para poder enfrentarse a una situación verdaderamente crítica. Primero de todo, quisiera felicitarme. Gracias. Me ha resultado muy interesante su conferencia porque es la primera vez que yo veo cómo se analiza este fenómeno de una manera científica, con toda seriedad. Y tomando en cuenta todos los aspectos posibles que puedan dar respuesta a esta situación. Con relación a algo que se planteaba hace un instante, no creo que, y usted lo planteaba muy bien, yo creo en la causalidad. Y si, por supuesto, fue posible un Hitler, también fue posible un Fidel Castro, como fueron posibles tantos otros dictadores en la misma época en América Latina. Es decir, que hay que analizar el contexto, la época y las situaciones. Y están las respuestas en nuestras propias sociedades, como usted mismo ha planteado. Hay un aspecto de su conferencia que es el que más me interesa, y es justamente el futuro. Porque lo que ha pasado hasta acá, por supuesto que es muy bueno entenderlo para poderlo proyectar de una manera mejor. Pero sobre todo, de esos mismos, digamos, factores o insuficiencias a la hora de un análisis, para lograr esa añorada unidad y ese añorado colectivo, que data ese afán desde muchas décadas antes. ¿Verdad? ¿Cómo vamos a plantearnos esto? ¿Cómo vamos a hacer? ¿Cómo podemos realmente ayudar a esa disidencia? Que como usted bien decía, hay quien está descubierta, pero hay quien no lo está, y sí está dentro del mundo. Y está también buscando una salida a esa situación. Así que yo realmente me gustaría comentar un poco cómo usted se propone en su escrito, finalmente, plantear esta posible solución, cómo llegar a esa unidad tan necesaria para lograr el futuro mejor del mundo. Muchas gracias. Le respondo diciendo que hay bolsones de unidad en general. Ahí tenemos al gran héroe Frank Alson, que yo lo considero un héroe. Lo digo en serio. Y otros muchos que han estado mandando cosas, haciendo que, facilitando el contacto de cubanos en la isla, con el exterior, con Radio Martí, o con suscripciones. Yo a través de la pequeña non-profit que fundé, he podido mandar suscripciones y mantener incluso gente en el gobierno que sospechamos que son, que están interesados en esto. O sea, nos valemos de los intereses individuales de las personas. Decimos mucha gente que está en Cuba, incluso los agentes de seguridad, tienen que estar preocupados por su futuro, porque ellos no son tontos. O sea, hay que tener en cuenta, eso es parte de los principios de los juegos de estrategia. Usted tiene que saber quién es el contrincante, tiene que ver del otro lado quién está moviendo las pies y por qué las mueve, y cómo las puede mover, y si usted mueve una, cómo el mueve la otra, etc. Entonces, parte de la inteligencia de eso es pensar que el otro individuo no es tonto, y que en Cuba hay mucha gente que están atrapados por la revolución. No pueden irse por una razón o por otra, familia, política, lo que sea. Y hay que ayudarlos a evolucionar. O sea, no tenemos la fuerza en este momento que hubiera podido haber al principio de la revolución de poder, que es lo que nos hubiera gustado a todos, de pronto poder arrancar el régimen, sustituirlo, reemplazarlo, pero ya eso no es posible. Ahora hay que jugar a los procesos evolutivos. Y jugar a los procesos evolutivos apostando a los individuos que quieren cambio, que esperaban otra cosa de la revolución, y la revolución los traicionó a ellos, más que a nosotros mismos, porque nacieron en ella, y entonces tuvieron que enfrentarse a todas estas cosas. Sí, allá atrás, el de atrás, y después usted. Yo soy de una generación muy posterior a la generación de la lucha armada en Cuba, que fue la que intentó remover ese reino en que se le da un recurso. Yo soy de la generación de la oposición interna después de los 90, más bien ya la segunda mitad de los 90. Y realmente nosotros fuimos la generación de la denuncia y el disidente víctima. ¿El disidente? Víctima. Y realmente, bueno, hagamos nuestra osadía, la conclusión y demás. Pero yo he escuchado a ustedes, y lo he escuchado sobre el frente, en relación a la posibilidad de, esa capacidad de la disidencia en esa época, de hacer proyectos, como está claro, en el proyecto Varela, que se asocia, como siempre, a una persona en específico. Pero esa fue una etapa donde, diríamos que, esa disidencia interna, ya compartida casi en oposición, se unió a todos los lagos de la isla, y fue la que fue capaz de llevar a cabo el proyecto Varela. No fue un individuo, ni una organización individual. Después vino la fragmentación, vino el intento de potenciar un caudillo, que realmente, es decir, es un caudillo de un lado o del otro, según intereses que hubiese sacado en el siglo. Y nada, terminó aquello en un desastre y fuimos mucho a la prisión. Después de esto, ha venido otra generación, mucho más joven, mucho más fresca, con otros intereses. Diríamos, capaces de crear ya proyectos tangibles, como lo que hemos visto en los últimos días, como el Festival CRI, o otras iniciativas más. O las damas de blanco, ya reorganizándose, no como un grupo que defendía a un grupo de presos políticos específicos, que eran sus familiares, sino ya en un abanico mucho más amplio. Pero todavía seguimos con la misma dificultad. El exilio sigue potenciando caudillos, sigue potenciando personas en Cuba en detrimento de otras personas. Es decir, seguimos potenciando la denuncia y la víctima. Y no mirando hacia esos grupos que hoy en día ya no son, diríamos, qué disidencia comunitaria, sino qué sociedad civil organizada, como usted la llamaba, sociedad civil embrionaria. Que yo creo que ya, en estos momentos, si somos capaces de mirarla con un poco más de óptica, ya no son tan embrionarias. Ya son visibles dentro de la isla. Que va de un abanico, que nos guste o no, un problema de endocicrasia, incluso hasta de tradición, pero existe dentro de la isla. Que va desde, eso todavía, disidentes, activos, víctimas, hasta grupos organizados que son capaces de pensar, crear proyectos. Pero que nosotros desde acá, porque yo ahora soy exilio, no hemos sido capaces de potenciar, no individualmente, sino en un grupo político. No, me alegro que diga eso y que me hable de los no tan embrionarios de la sociedad civil. Lo voy a tener en cuenta en la escritura final del ensayo, porque efectivamente hay unos más embrionarios que otros, etc. Por eso yo hablo de cómo hacer que haya más acción colectiva. Es la razón por la que yo hablo tanto de Mansur Olson y toda la lógica de la acción colectiva. Precisamente para poder entender las fuerzas que favorecen o que debilitan la acción colectiva. Mansur Olson, ni círculos de Mansur Olson, ni toda la literatura que yo he leído sobre el tema, que yo soy economista muy institucionalista, después de mi época muy cuantitativa y econométrica. Me fascina la capacidad de unos grupos de armarse y otros de no armarse. Por eso yo toco elementos sociológicos que son importantes en materia de los patrones que predominan en los diálogos entre nosotros. Que es importante. O sea, tenemos que saber entendernos. Tenemos que dejar ser un poco autísticos. Tenemos que escuchar al otro a ver si tiene una idea mejor que la nuestra. Si estratégicamente tenemos una comunidad de intereses, por ejemplo, la democracia de Cuba. Pues bueno, la democracia de Cuba significa que tenemos que tener respeto por el pensamiento ajeno. No por un respeto ridículo a la tierra que frisa en nuestras plantas, como diría Martín. Sino el respeto porque esa idea puede ser mejor que la nuestra. Y nosotros tenemos que saber, ser capaces de utilizarla. Pero no tenemos... Yo a veces en mis momentos más duros digo, es una maldición cultural que tenemos. Que tenemos que superar y tenemos que superar colectivamente. Pero hay que luchar con eso y hay que seguir dando de alguna manera a estas charlas. Yo no... De hecho, yo creo que la disidencia cubana le va a tomar la delantera al exilio. Porque ellos son los que están en la trinchera. Ellos están en el fanguito. Y tienen los incentivos mucho más fuertes de hacer lo que hay que hacer en Cuba para poder salir del atolladero en que ellos se encuentran. Nosotros vemos el atolladero por control remoto. Lo sentimos, lo sufrimos, unos lo sufrimos más que otros, etc. Pero ellos son los que más lo sufren. Y ellos son los que tienen los incentivos más fuertes de poderse armar. Me ha interesado mucho su conferencia. Yo también, por 40 años, estuve en el mundo académico. Y me gustaría hablar de dos cosas rápidas, si puedo. Una, la causalidad. Es difícil hablar de Cuba, a pesar de que somos una isla y una república, como una unidad. Porque estaba La Habana, el puerto más activo de las Américas con dos siglos, una sociedad de pequeñas ciudades en el interior y una gran cantidad de, una cuba jugada. La Habana iba a una velocidad y el resto del país también iba a otra. Y no quiero dar datos, pero los datos existen. En 1845, Domingo Faustino Sarmiento, en su libro Facundo, habló de esta lucha entre la civilización y la barbarie. A nosotros nos asaltó la barbarie. Esa barbarie que vino, inclusive visualmente, con las barbas, que parecían barbas, que vinieron a asaltar a la sociedad civilizada. La civilización impone pasos entre el objeto deseado y la persona que lo desea. Por ejemplo, usted habló de su matrimonio. En una sociedad civilizada, cuando dos personas se van a casar, hay una serie de pasos, como el cortejo, pedir la mano, la despedida soltera, todo ese tipo de cosas. En la barbarie, la acción es directa. Si usted quiere a una mujer, si usted va fuerte, la toca. Los Freud dirían que las fuerzas del I se desbordaron y destruyeron el superhéroe de la sociedad, que es lo que mantiene la civilización y las normas en una sociedad. Eso por una parte. La otra cosa es que hace muchos años, cuando llegaron los primeros disidentes soviéticos, yo creo que fue el primero que llegó, no recuerdo el nombre, era un biólogo que lo habían puesto en un manicomio en Rusia. Y un periodista americano le hizo la pregunta, una pregunta insólita para un periodista americano. Le dijo, ¿usted puede definir el comunismo? Y este hombre abrió los ojos y dijo una historia muy pequeña. Dice, yo estaba en el manicomio, en mi celda, y había, lo único que yo tenía era una pequeña lata. Y en esa lata había, me di cuenta que había unas hormigas. Y como yo soy biólogo, empecé a mirar las hormigas. Y cuando trataron de salir a los bordes, la soplé. Lo hicieron varias veces y la seguí soplando. Y después me di cuenta de que las hormigas se contentaron con vivir en el fondo de la lata. Ese es el comunismo. Entonces, la destrucción de las expectativas es una de las características esenciales del comunismo. No hay esperanza. No se puede salir de la lava. Y eso lo impulgan continuamente. Entonces, todas las expectativas que nosotros tenemos son muy pequeñas. Y la otra, la tercera cosa, muy rápida, es cómo se atomiza el país. Se destruyen las instituciones. Y entonces, cada uno está por su cuenta. Como usted dijo, salvese el que pueda. Bueno, los disidentes, que la palabra quiere decir sentarse aparte, están sentados aparte. No pueden tener conexiones unos con otros porque esa es una de las labores principales del gobierno. Eliminar el tejido conjuntivo de la sociedad. Bueno, precisamente el punto fundamental de mi presentación es que las sociedades, los ciudadanos, miembros de las sociedades, no pueden tener la apatía que demostraban los ciudadanos cubanos. No sé por qué era. Eso es otro tema de estudio. Pero la apatía de los cubanos frente al 10 de marzo del 52 es lo que le permite a la barbarie entrar. Entonces, después, ex post facto, nos quedamos echándole la culpa al bárbaro. No, el bárbaro es la mitad del problema. La otra mitad somos nosotros mismos. Tenemos que tener el valor personal y la honestidad de reconocerlo. Ahí es donde viene el problema de culpabilidad y causalidad. ¿Por qué estábamos semi-atomizados al punto de que nos atomizaron mucho más después? Allá. Voy para ti. Primero de nada, quiero comunicarle que estoy muy de acuerdo con toda la descripción que se ha hecho sobre el carácter cubano. No sé por el periódico, pero soy muy de cubano yo mismo. Quería comentar algo que es un detalle quizás menor, pero creo yo que es importante. Y no es un carácter cubano, sino se repite a lo largo del mundo hispanoamericano, inclusive el mundo hispánico, el mundo más rápido, incluida España. Y usted lo reclamó en dos ocasiones, o en tres quizás. En un momento dado, aludió a OPEI y a CET, y habló de que los españoles ni siquiera eran capaces de organizarse individualmente, y mucho menos nos podrían edificar un país funcional. Luego mencionó que éramos árabes y que por lo tanto creíamos en el destino. Y al final mencionó algo de una maldición cultural. Sí, es posible que en el caso particularmente cubano haya una maldición cultural. Yo no estoy afirmando eso, lo digo como ejemplo. No, yo tampoco. Yo digo que es posible, pero a lo que quiero llegar es que, a ver, lo explico. Una de las ideas que puebla la cabeza del cubano típico y del hispanoamericano típico, es aquella idea de que recibimos una energía cultural envenenada de España, y que por lo tanto somos como somos, porque los españoles son y eran como son, y a su vez ellos son así, porque no eran así. O sea, es una especie de determinismo. Entonces, lo que yo quiero decir es que eso no es necesariamente verdad, pero es un comportamiento de un complejo de inferioridad que tiene que ver con ese asumismo que usted habla. Es una excusa, o sea, es la manera de decir, yo no tengo responsabilidad ninguna frente al problema. Y lo heredé así, ya estoy parado y ya tengo que seguir así. Le voy a dar un último ejemplo. Sí, porque tengo varias preguntas. Bueno, le doy una palabra a alguien. Hay un cuadro ahí donde aparece la nave Santísima Trinidad. Esa nave, a finales del siglo XVIII, hasta que la principalidad de la UNIDO en el Tafas y Trafalgar, esa nave era la nave más grande del mundo, del planeta completo, y fue construida y fue botada en La Habana. Y los británicos preferían, cuando capturaban naves hechas por los españoles, las preferían a las propias naves británicas. Lo que quiero decir con eso es que en aquel momento, bajo los disques ignorantes o curantistas españoles, Cuba era una sociedad que estaba a la cabeza del mundo, en muchos órdenes. Por lo tanto, la herencia no es tan negativa. No, 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 la herencia no. La herencia, cuando empezamos a hablar de la maldición negra de España, etc., estamos buscando excusas para nuestra falta de actividad. Esa es la realidad. Pero vale la pena que haya mencionado lo de las naves españolas y las naves inglesas. Las naves españolas, lo que llaman los burques de línea españolas, eran mejores, mucho mejores que los británicos o los ingleses. Pero, los ingleses eran mejores marinos y sabían usar esos burques por mucha disciplina y mucha organización. Por ejemplo, ensayaban en medio de las tormentas más feroces, donde los barcos españoles no se atrevían a salir. Por lo tanto, muchas veces le tomaban la delantera a los ingleses, precisamente porque los marinos ingleses estaban mejor adiestrados por sus propias disciplinas que los españoles. Y sin embargo, efectivamente, los barcos españoles eran una joya. Diego. Brillante como lo esperaba. Yo no pensaba hacer ninguna pregunta. Y esta pregunta casi seguro que les va a parecer muy ridícula aquí en el Capitán. Pero yo estoy acostumbrado. Esa es la libertad de expresión, Diego. Este tema se ha tratado aquí varias veces. Siempre se ha menospreciado, siempre se ha... No ha llegado a nada nunca. Si fuera posible, en contexto de la acción común que tú has mencionado, si fuera posible hacer una elección para formar un gobierno de Cuba en el Brasil, no para pelear contra Cuba, sino para crear un organismo de oposición de aquí. Si eso fuera posible, ¿serviría de algo? No, yo creo que lo que sería bueno, lo que sería bueno es tener un think tank abierto, o más de uno, o más de uno. Yo no creo en los monopolios. Yo creo en la competitividad incluso de los think tanks. Un verdadero think tank. Cuba no los tenía. Cuba, o sea, fuera de la sociedad económica de amigos del país, que ya era un fantasma en la República. La República, yo no recuerdo think tanks en la República, cuando ya existía en otros lugares. O sea, y aquí hemos tenido, o sea, ha estado el Instituto de la Universidad de Miami, ha sido parte de un think tank, ha habido un poquito de otros lugares, etcétera, pero no ha habido un think tank bien dotado para pensar estratégicamente, guiar un poco, no el pensamiento del exilio, sino las distintas corrientes de pensamiento y poder inculcar más madurez en nuestro pensamiento político. Yo siempre noté, incluso un poco de muchachos, pero después, que los cubanos podemos ser grandes profesionales. En cualquier área nos podemos distinguir. Pero había una cosa que me llamaba la atención cuando yo empecé a lidiar con chilenos y con argentinos, con ciertos intelectuales, y notaba que en el diálogo político el cubano tiende a ser más simplista. Eso lo ha ido superando en el exilio, dicho sea de paso. Pero es necesario, se ha ido superando en cierta medida, pero no todavía lo suficiente. Yo creo que es importante desarrollar más el pensamiento de Estado y que el cubano sepa distinguir entre un estadista y un político. Y eso no lo sabemos hacer. Hay cuestiones de Estado que no entendemos. Y parte, a lo mejor hay un poco de herencia. Por ejemplo, la carrera de economía no se empieza a estudiar en Cuba hasta los años 50. A estas alturas del partido, la gente en general no sabe lo que hace un economista, porque lo confunde con un contador. Lo cual es ok, está bien, pero es una confusión horrenda. Lo mismo un sociólogo o un politólogo, de pronto no hay presencia de las ciencias sociales como guías del pensamiento público, del pensamiento de Estado. Entonces la sociedad, por supuesto, no es capaz de pensar estratégicamente. Y yo diría que antes de tener un gobierno en el exilio, tendríamos que tener un think tank precisamente para discutir estas cosas, a debatir estas cosas, el señor Leí. Voy para allá después. Mi felicidad por la conferencia que usted nos ha dado, porque ha logrado unir toda una serie de elementos históricos coordinadamente. La barbarie comenzó en Cuba, según usted mismo dijo, después que llegó lamentablemente este pequeño grupo y asaltaron el poder. La lucha contra el régimen anterior, del año producto del 10 de marzo de 1952, fue hecha por la gran y alta sociedad cubana en el campo económico, cultural, religioso y toda esa serie de cosas. Esos no eran bárbaros, que estaban animados de la buena fe, pero lamentablemente fueron engañados y luego fueron confundidos. Pero hay una gran realidad. Después de que este régimen ha tenido el control total del país, no le ha quedado más remedio ante su fracaso y el tratar de permanecer en el poder, de aflojar ciertos engranajes. Lo que algunos llaman reforma, que yo coincido con usted, yo no le llamo reforma tampoco, sino movimientos muy tímidos porque el objetivo de ellos no es ayudar a la economía y el beneficio del ciudadano cubano, sino la permanencia de ellos en el poder. Lamentablemente espero que en nuestro camino no se nos aparezca un Deng Xiaoping, que también cuando trató de cambiar en China la situación, él y su grupo todos fueron a parar a la cárcel y algunos inclusive tuvieron que irse huyendo de China. Esperamos que algunos grupos, en combinación con elementos del gobierno y las Fuerzas Armadas, logren encontrar un camino, por lo menos de entendimiento, y logren algo. Usted habló también de la quiebra institucional. Yo no diría que en Cuba ocurrió una quiebra institucional. Yo diría que en Cuba ocurrió en esa década del 52 al 58 una burla por nuestros funcionarios de gobierno de nuestras instituciones. Muchas gracias y usted tiene buenos pensamientos que la juventud cubana lo necesita. Sobre lo que dijo un joven allá atrás, en el proyecto Varela, el cual yo defendía dolorosamente, no fue solamente el Movimiento Cristiano Liberación, sino una infinidad de grupos que se llamaron ellos mismos, todos unidos. O sea, que en ese régimen que trata de desbaratar la acción individual, ese grupo de cientos de personas largo y ancho de la isla, logró entender ese proyecto y fue el que canalizó las 11.000 firmas. Y no solamente eso, sino que después de la terrible represión de la Primavera Negra, que muchos de ellos en gracia de nuestra libertad, lograron luego recoger 14.000 firmas más. O sea, si esa suma de 25.000 cubanos le está diciendo al gobierno claramente, yo, Juan Pérez, carnet de identidad número tal y que vivo en tal lugar, estoy en contra de ustedes. Por eso algún día, como usted bien dijo, esa masa de cubanos unidas, logrará nuestras aspiraciones, que iniciamos los que participamos en toda la lucha, porque aquí he visto varios presos políticos. Él, yo que nunca estuve con la revolución, gracias a mi madre, y me pasé 17 años en cárcel, y desde que llegué aquí, milito en el Movimiento de Brócrata Cristiano, y luego Partido de Brócrata Cristiano, y trato de ayudar junto con mi organización política al movimiento que se genera en Cuba. Muchas gracias. Gracias a usted. De otras conferencias tan buenas. Gracias a usted, si me invitan las dos. Doctor Beato. No sé si lo de que está en Andrés Beogran. En el año 37... Doctor Beato, pues el micrófono que está en la mesa, por favor. Está encendido, está encendido. En 1937, yo entré a la escuela de medicina. El día que yo... El año que yo nací. Ahí me encontré a un joven que se llamaba Manuel Corrales, que ya estaba estudiando medicina cuando yo llegué, y siguió estudiando medicina cuando yo me gradué. Era la representación del Partido Comunista de la Escuela de Medicina. Su labor era captar a los individuos que habían mostrado alguna característica de líder. Como yo era el líder de mi curso, fui el delegado, pues me quisieron también cultivar. A través de él, entonces conocían a tres personas, tres muchachos, ilusos. Eran la juventud comunista. Flavio Bravo, Luis Manuel Martín y Orlando Sánchez Cabrera. Los veía como médicos. Yo entonces vivía en el Hospital Cali Torre. Y era muy fácil poderlo. Los pobrecitos, económicamente, no hubieran podido poder ninguna consulta. Pero se les saludó una mitad, como eso se nos lucía individuos ilusorios. Hablando del comunismo en Cuba en los años 30. Pobrecitos. Uno lo tiraba hasta lástima. Porque en Cuba el Partido Comunista si tenía un 5% de las elecciones era mucho. Fue bien. Me gradué. Cayó el gobierno de Batista en el 59. Y en el mes de enero me llama a mí el dueño del laboratorio Mirasur. Vea tú. Quiero que veas a Luis Manuel Martín, el compañero de estudio en la escuela de derecho porque está enfermo. Quiero que lo veas. Pero tráemelo a mi oficina. Le hablo a mi hermano Jorge Pediatra que era el médico de los hijos de Luis Martín. Y vea, para oír a esta gente lo que le he hecho. Era una gripe sin importancia. Y después le digo, bueno Luis, cuéntame, esto que usted ha hecho en la sierra me tengo que decir, inexplicable. Y me dice, pide doctor, cuando se escriba la historia de este periodo político de Cuba hay que escribir un capítulo aparte hablando Sánchez Cabrera. ¿Cómo? Hablando Sánchez, ¿por qué tiene que ver Orlando Sánchez Cabrera con esto? Y se puede reír. Cuando Fidel Castro llegó a la universidad nos dimos cuenta de sus condiciones de líder. Llegaba a la universidad subía la escalinata y de abajo arriba se reunía ya como de 17 estudiantes con él. Tenía una capacidad de líder tremenda y lo invitamos a nuestro círculo de estudios marxistas. Había leído algo pero tenía grandes contradicciones. Y me dicen pero como si es Fidel Castro él tenía que ser el jefe. Y yo digo no, 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 hay que fundar uno nuevo. Y le digo no, ¿por qué? Si ya lo tenemos. No, yo no voy a ninguno. Hay que fundar uno nuevo. Bueno, pero lo seguimos cultivando. Cuando Fidel Castro nos da después de cualquier volcada y toda aquella cosa los cubristas acusaron a Fidel Castro de puchista. De puchista, yo me acuerdo. Y eso, por supuesto, es una casi una mafemia en la doctrina del tipo fascista. Pero nos dimos cuenta de lo que representaba Fidel Castro ya en el futuro de Cuba. Y yo, hay que apaitar el gobierno. Y el Congreso Central del Partido Cubano estuvo reunido dos días consecutivos estudiando la situación y qué hacer. Y decidimos mandar a Octavio, a Orlando Sánchez Cabrera. La gente decía no, Carlos Carlos Rosario no fue Orlando Sánchez Cabrera. Y me dice mire, el Fidel Castro que nosotros conocimos en Cuba era un 25% el gobierno tenía muchas contradicciones y muchos errores. En México se puso en contacto con Detecas Suso, con Che Guevara y con el general Bayo de la República de la Guerra. Y gracias a ello, el Castro que regresó en Cuba en el drama, yo tenía que tener un 50% el gobierno. Pero gracias a Orlando Sánchez Cabrera que tuvo esos años con él, el Castro que ha bajado de la sierra de los autores, 110% el gobierno nosotros no debemos el poder en Cuba. A nivel pobrecito, a 90 millones en los Estados Unidos, lo que tú decías. El gesto de la aviación de Castro era sobre los políticos vivos. Ya por el gobierno pobrecito mismo. Igual, en enero, en el hotel Comodoro de la Vara me llamaban para que fuera a verlo porque estaba enfermo. Fui con mi esposa, estuvimos allí, después de este millón comence con el dios, Pedro Luis, Pedro Luis Díaz Láez, cuénteme de aquello, hizo aquello que eso sí. El problema aquí es el comunismo. Digo, ¿cómo es que tú estás diciendo? Por ejemplo, el comunismo que aquí, afortunadamente Fidel no lo es, pero Raúl y el Che son comunistas. Entonces me cuentan los discursos y cuando fueron a ver a él que él pensaba, y bueno, yo soy un progresista. Le decía, para no poder hacerle cuenta que la pregunta era ver cómo pensaba acerca del comunismo. Y él quería que Fidel Castro no era comunista. Hasta que a tanto punto después en un viaje que hizo el novio que sacó la protección abierta y yo a Fidel Castro diciendo que lo que sí sabían y tenían conciencia política era el Che Guevara y Raúl Castro. Digo, ay, no le voy a seguir la costa para otra vez. Pero Fidel Castro tuvo la influencia de eso para ser el jefe del partido comunista. No podía soportar que fuera alguien más. Se vieron después, la microfrigión y terminaron en la cárcel la mayor parte de los líderes tradicionales de partidos comunistas de Cuba y algún ponieron aquí en el exilio. Ese es el punto. El otro punto es importante. En los regímenes dictatoriales comunistas o populistas como que lo quieran decir, las protestas públicas no tienen mucho valor porque lo que quieren son deseos que le aumenten el salario que le hagan esta propiedad o sea, reclamaciones de tipo laboral pero no hay un líder. No hay peligro porque esa protesta lo único que quiere es que le den algo. No intentan cambiar el sistema. Nadie quiere hacerse el poder. Ahora, cuando surge un líder ya hay peligro para él porque el líder crea una situación para aspirar al poder. En los regímenes populistas como en Venezuela es más fácil porque es libre y es aceptable y no se castiga que la gente vaya a la calle. Las manifestaciones multitudinales de Venezuela han creado hoy en día un líder. Ahora es como todo peligroso para el gobierno. Mientras antes era protesta ahí no hay ningún problema. Hay como a Pascua. Hay muchísima protesta hoy en día pero no ha surgido como ningún líder. Y en el exilio surgió uno que desgraciadamente murió fuera de tiempo que fue para cada uno. Lo que tú querías lo que decía el amigo de crear un gobierno del exilio si eso existe a la risa de la gente el gobierno constitucional del exilio donde el señor lo da tasa el presidente por designación del anterior que era Claudio Binerí y por designación del anterior que era Juan Romero. Se van a caer de reír que se crean de verdad que ellos son los gobiernos que le van a mandar un avión para que llegue a Cuba y en la fuerza llegó el gobierno cubano y llegó el gobierno cubano y el avión ni fue la alternidad sin piedra. ¿Quién es el que va a dar el cambio en Cuba? Los que están en Cuba no hay otras fuerzas de cambio más que los que están en Cuba. O sea, el fuego. Aquí tú te cuentas todo bien hay gente que está diciendo lo que hay que es derrocar a Castro derrocar a Castro de derrocar a Castro ¿con qué? Entonces entonces está el ejército con las emetralladoras y los tanques. Ya hubo un invento que fue más guiado por los Estados Unidos estúpidamente y por supuesto se acabó. Derrocar un sistema totalitario marxista-lenerista hasta ahora la historia ha demostrado que no es posible. Todos los rey totalitarios marxistas-leneristas han desaparecido por implosión y que era solo que guía la implosión los mismos que antes eran miembros del gobierno hasta que uno de ellos ocupa el poder y hace lo que no se hace hacer cuando uno tiene el poder eso va a pasar en Cuba de Cuba tiene que haber muchos Kulbachev y muchos Yeltsin silenciosos ¿quiénes son? no lo sé pero cuando surgan las circunstancias favorables uno de ellos es el que va a tomar el poder para cambiar aquello quizá de alguna forma el tipo evolutivo porque no creo que vaya a tomar el poder para tener un rey que está en el abismo tiene que tomar el poder para cambiar el sistema y hacer por estar en el país yo nací en Cuba o que el castellismo ha estado tanto tiempo en el poder después de escuchar su brillante conferencia yo me quedo con la sensación de que fundamentalmente el punto que se ha discutido hoy es que se debe a toda una serie de malos hábitos malos comportamientos de trabajo en equipo que no existen de egoísmo de malas comunicaciones de protagonismo de caudillismo que fueron generando un tanto de cultivo y que ha sabido aprovechar muy bien después la dictadura militar castrista tanto internamente como externamente usted corrígeme si me equivoco si esa es la conclusión en la que yo llevo es parte del objetivo de su presentación o no pero hay una cosa que yo creo que tiene tanta importancia como eso o más y es la primera habilidad que ha tenido la dictadura militar castrista que tuvo aprovechando ahora todo lo que logró hacer con eso en meternos a nosotros los que nacimos y nos criamos ahí un terror psicológico permanente dentro de la clase nosotros para eso tenía el monopolio de los medios de comunicación y los comités de defensa de la revolución usted bien dice que cuando es muy violento yo me diría en un barrio marginal donde muchas veces vi gente que hablaba por machete para bajarse con otro pero le robó una gallina uno le podía decir a ese tampoco que se enfrentar no se le ocurría enfrentarse al Estado porque sabía que no tenía ni empate y la sensación de que cada grupo que se formara había un infiltrado de la seguridad que generaba dos programas de televisión muy famosa en la década de los 60 finales y de los 70 que eran móvil 8 y de los 40 había un banquito que se arrancaba cuando terminaba el programa a nosotros se nos metió en la cabeza que siempre siempre en cualquier grupo había un infiltrado de la seguridad y que si el gobierno te agarraba tú no tenías ni un paro y eso lo hicimos nosotros así se lo transmitimos a nuestros hijos y hoy por hoy el gobierno prohíbe o dificulta cualquier medio de que se les comuniquen todos los grupos que ustedes han hablado hoy que han estado en Cuba para que no se genere valor colectivo con el que no se podían enfrentar de ninguna manera porque una experiencia relativamente comparable que vivía en Argentina cuando salieron los argentinos con las casuelas y tomaron un gobierno que no se parece a una dictadura militar y mucho menos pero solamente esa comunicación que hubo por la primavera árabe que ustedes también mencionaron ese valor colectivo con el que no podría el gobierno lo impide pensando cualquier tipo de comunicación bueno claro precisamente el punto de la conferencia si hay un punto central cardinal de la conferencia es que nosotros no podemos explicar la situación cubana o de otro país simplemente diciendo que es un gobierno dictatorial o es un gobierno bárbaro o sea el punto de la conferencia es que la sociedad tiene que saber desarrollar sus mecanismos de defensa ahí es donde viene la participación ciudadana y ahí es donde viene un desafío formidable cómo se logra esa cohesión social para que la sociedad pueda defenderse esos son temas que tienen que ser estudiados profesionalmente no políticamente hombre políticamente podemos hablar del tema obviamente somos todos ciudadanos todos tenemos derecho a opinar pero dentro de una opinión debemos tener la conciencia de que existen estudiosos y existen estudios que no son infalibles que no son bíblicos pero que si tenemos que darle cabida y establecer la demanda por una un desarrollo de pensamiento mucho más serio y riguroso de todos estos temas para poder entenderlo mejor y para poder defendernos para poder mantar lo que yo llamo el sistema socio-inmunológico de las sociedades cómo se organiza la sociedad para defenderse de amenazas externas eso fue lo que eso es lo que ha sucedido entonces claro hay el desafío mayor porque y ese es uno de los temas sobre el caudillismo que la gente siempre en los estudios del caudillo se enfoca todo la atención en el caudillo y el caudillo nada más que la mitad de la historia es epistemológicamente y metodológicamente más sencillo enfocar mi estudio en un individuo pero ese es el como diría un economista como diría yo ese es el lado de la oferta el caudillo representa la oferta de caudillismo lo que hace el caudillismo es la oferta y la demanda o sea la demanda la pone la sociedad vemos que todavía hay peronismo en Argentina con Perón muerto entonces uno dice caramba que cosa más rara entonces debemos claro obviamente estudiar la sociedad infinitamente más complejo de nuevo desde un punto de vista metodológico y lo dice una persona entrenada en investigación científica o sea yo no soy un improvisado en investigación y es obvio o sea no hay que estar entrenado para eso para darse cuenta rápidamente que hombre claro me resulta mucho más fácil estudiar a Hitler que estudiar a toda la sociedad alemana como lo hago o a Fidel Castro o a Perón o a Sansón Melena pero ese es un problema o sea ahí pero ahí que sucede que sin darnos cuenta por la facilidad metodológica de concentrar nuestro estudio en una persona nos olvidamos de las causas del problema que esa persona parece haber creado ella sola no es así él es parte de la historia pero nada más que la mitad si se quiere no estoy poniendo una proporción numérica alguien algún comentario alguna pregunta vamos a terminar porque se acaba el tiempo le quería dar las gracias al doctor San Ingenio gracias a usted gracias a usted por invitarme aplausos